día 51 51 de aplauso solidario acaba de caer un chaparrón en un día de bochorro ya no grabaremos o no publicaremos diariamente pero lo dejamos para el histórico en un vídeo de apenas un minuto la hora de recogida de los mayores de 70 años que aquí vienen y a las 8 comienza de nuevo la salida por tres horas de quienes estamos entre los 14 y los 70 años los árboles han reverdecido en la avenida Eduardo Coste y el aplauso prosigue 51 días todavía no se ven demasiadas mascarillas igual más en las personas mayores gente que aprovecha para pasar y saludar ocho y un minuto una ocasión breve opa estamos aquí todavía ya hoy no te van a llamar del otro lado no no bueno pues está bien y digo menos madrid ya estamos acá en pantalón corto si acá ha ido a una yo creo que no va a llover más en mi piel hoy en día donde esto va a의�erso con una jornada okay es que ya están así se sacan una decisión de millones de años primero también de hecho hecho la